Hola a todos. Lindo sábado santo para todos. Dentro el marco conmemorativo de su 94 aniversario, la Fuerza Aérea de Chile llevó a cabo una exposición en Iquique, región de Tarapacá, sede de la Primera Brigada Aérea, que mostró sus sistemas de armas y medios rodados, entre otros. Se pudo ver así la pieza de artillería o herlí con GDF, 007 de 35 milímetros del Grupo Defensa Antiaérea en Egrados 24, un vehículo todoterreno, un BEM-1152 con Schelter para comunicación con aeronaves y unidad repetidora, además de varios equipos de comunicaciones. Un camión Mercedes-Benz Cetros 2733-6X6 con una grúa articulada y un vehículo 4X-4 Quad Polaris MRZRD2. Todos estos medios eran del Grupo de Telecomunicaciones y Detección en Egrados 31. Junto a ellos un UAV Elbit System Ermer 900 del Grupo Aviación en Egrados 2, que ha sido usado en varios escenarios de emergencia a lo largo del país gracias a sus equipos de visión nocturna y térmica, y el ya retirado A-36 Halcón, que fue dado de baja el pasado 27 de diciembre como aeronave de instrucción avanzada y ataque a tierra con capacidades de defensa aire-aire con la posibilidad de portar un par de misiles a Frir 2. El Grupo de Infantería de Aviación en Egrados 44 presentó un carro blindado de transporte de personal YPR-765. Se expuso asimismo una pequeña muestra de armas de la UTAFE Unidad Táctica de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Chile, con dos fusiles de precisión adquiere si calibre 338 y otro de calibre 50. Además de dos fusiles FN Scar L de 5,56 milímetros, uno de los cuales portaba un lanzagranadas EGML MK, 13 de 40 milímetros de FN. Vimos además una ametralladora Minimi de 5,56 milímetros, también FN, un lanzagranadas sudafricano Milke MKI de 40 milímetros y una moto todoterreno honda para exploración, junto a un acuatrimotor Polaris MV. 850. El Grupo de Mantenimiento en Egrados 54 presentó una turbina General Electric F110 G-129 de un avión Lockheed Martin F-16 Block 50. Texto y fotos, Javier Muñoz Romero